¿Vamos a dormir una hora más? Es lo que clásicamente se suele decir cuando en nuestro país se atrasa la hora. Lo concreto es que el Poder Ejecutivo publicó este martes el decreto que establece que los relojes deberán atrasarse 60 minutos a partir del domingo 26 de marzo, para el horario de invierno. El documento también señala que el primer domingo de octubre de este año se adelantará una hora para el horario de verano. La buena noticia para las personas que se levantan al amanecer es que van a tener luz solar al salir de la casa, pero así también oscurecerá más temprano, así que a tomar todas las medidas a la hora de caminar por las calles de noche. Para La Nación, soy Alvaro Rojas.